Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que en España en 2015 habrá más muertes que nacimientos. ¿Pero qué consecuencias tendrá esto sobre la población española? Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años. La crisis y el desempleo juvenil es el factor más importante por el que nacerían menos niños. De todos modos yo sería bastante cauto porque aunque es verdad que sabemos en grandes cifras las tasas de mortalidad, cuánta gente fallecerá en el medio plazo, los nacimientos es muchísimo más complicado de saber y depende muchísimo la economía. La crisis ha hecho que como el joven no encuentra trabajo, este no es estable, no se puede emancipar, pues no puede al final tener hijos en España. La caída de la natalidad está totalmente ligada a la caída del empleo. En la medida que se vuelve a crear empleo, vuelve a subir la natalidad. Además, se estima que la esperanza de vida de la población española puede alcanzar los 91 años en hombres y los 94 años en mujeres. Es verdad que cada vez la esperanza de vida es mayor y vivimos mejor en buenas condiciones, pero al final no va a haber suficiente mano de obra y suficientes trabajadores para poder pagar estas pensiones. Si no nacen niños, llega un momento, en estos momentos la población mayor de 65 años es uno de cada cinco españoles. Pero es que dentro de muy poquito va a ser cuatro de cada cien españoles. Esperemos que las predicciones no se cumplan, que aumente el empleo y que nazcan más niños. ¡Gracias! ¡Gracias!